¿Qué pasa con los casos de violencia sexual infantil? Dejan a los menores bajo el cuidado de otras personas y es entonces que se dan las agresiones sexuales, detalló Ivón Valdés. La directora de Nuevas Opciones de Vida manifestó que las puertas de la sucesión están abiertas para brindar la asesoría necesaria a las familias que, por desgracia, hayan pasado por esta situación. Es muy importante atenderla y que las personas que conozcan alguna situación de algún niño o niña, pues no se callen, que busquen atención especializada, que nos los confíen a nuevas opciones de vida para nosotros desde aquí elaborar un plan de intervención, todo con el objetivo de salvaguardar la integridad física y emocional del pequeño. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.